Momento de deportes. Claro que sí, Maxi. Y vamos a hablar de lo que viene pasando en esta fecha del torneo inicial, en donde todavía quedan dos partidos por la tarde, Unión-Tigre, después Lanús y Godoy Cruz, y justamente el Tomba es el único que puede alcanzar a Boca en lo más alto de la tabla. Un dato curioso para tener en cuenta, los seis que comandan justamente este campeonato, ninguno pudo ganar, por eso Boca con el empate en la paternal se mantiene en lo más alto de la tabla, 21 goles, dijimos lo más destacado en este resumen. El partido de la fecha se dio cita en el Monumental, donde Neubels madrugaba a River, pero apareció el tridente de Almeida para darlo vuelta. Primer gol en primera división para Treseguet, después una genialidad del uruguayo Mora, y el Messi fue un esmori para casi sentenciar el triunfo, pero Carlos Sánchez metió la mano en el área, Escocola cambió por gol, y luego clavó este bombazo para silenciar el Monumental. No merecíamos esto, veníamos haciendo las cosas bien, y bueno, ellos consiguieron hacer el gol tempranero ese, pero bueno, enseguida lo pudimos dar vuelta y estar en ventaja, pero bueno, esto del fútbol... Nos vamos un poco contentos, pero cuando antes empezó el partido queríamos los tres puntos, lamentablemente no pudimos ganar, y bueno, rescatamos un punto importantísimo en una cancha muy difícil. La sensación es bastante extraña, porque teniendo en cuenta al rival, que no le habían convertido goles, que había dominado todos los partidos de este campeonato, encontramos otro funcionamiento que lo practicamos, y creo que resultó. Los tres jugadores de arriba se movieron muy bien, y bueno, creo que más allá del 3 a 3, si uno viene el partido, digamos, te da esa sensación rara de decir que River no lo ganó. Por ese lado me quedo totalmente conforme. Boca rescató un punto del Maradona y sigue en lo más alto. Lo ganaba el bicho, pero un penal con ciertas dudas a Silva le dio un puntito al Genéise, que lidera en soledad. Creamos las mejores opciones, pero bueno, hoy no se pudo concretar, no se pudo marcar la diferencia, y tuvimos algunas oportunidades muy claras, como la de Walter que pegó en el palo, la última de Colasso, dos o tres desbordes buenos de Gaona, por derecha de Albín, creo que a lo largo del partido merecimos un poco más, pero bueno, es una cancha difícil, un equipo difícil, que se agrupó, en el segundo tiempo se agrupó atrás y achicó espacio. La verdad que me dejó muy conforme el funcionamiento de los primeros 45 minutos, en el cual, con juego, con actitud, con concentración, pudimos doblegar a Boca, teniendo las ventajas. Después no costó mantenerlo, pero creo que siempre estuvimos ordenados y siempre tuvimos la intención de seguir buscando el arco de enfrente, tratando de tener una buena circulación de pelota. Independiente sigue sin ganar. En Avellaneda, el cervecero lo ganaba con el gol de Jacobo Mansilla, pero con ganas y casi nada de fútbol, el rojo del tolo lo empató por el tecla. La nota negra, el nuevo líder de la barra y dos laderos más fueron baleados a la salida del estadio. Y Belgrano se burló de Racing. En el Kempes, el pirata gritó fuerte por Carranza y después con dos jugadores más, la academia no supo ganarlo y perdió la chance de quedar puntero del inicial. San Lorenzo sacó pecho de local y tumbó al difícil Colón de Santa Fe. 2 a 1 para el ciclón de Caruso Lombardi, que ya cosechó 30 puntos en 19 partidos. El santo sanjuanino le hizo pasar un papelón al último campeón del fútbol argentino. Arsenal fue 4 a 0 con goles de todo tipo, que hizo agua por todos lados. El verde y negro ganó tras 5 derrotas en fila. Otro que ganó por primera vez es Rafaela, que en su estadio superó a All Boys. En el ciudad de La Plata, Estudiantes y Vélez aburrieron a todos. La fecha cierra hoy con dos platos fuertes y por la televisión pública. 17 a 10 en Santa Fe con la vuelta de Nery Pumpido como DT de Unión intentará cortar 5 derrotas en fila cuando enfrente a Tigre. Y a las 19.15 Lanús recibe a Godoy Cruz de Mendoza, que si se lleva los 3 puntos del sur, alcanzará el Cheneise en lo más alto del campeonato.